Ya no recuerdo el aroma que transpira tu piel, no recuerdo la broma que me hiciste ayer Ni recuerdo tu forma rica de caminar, solo recuerdo las cosas que prefiero olvidar Me considero una persona amigable, con muchas ganas de que su música se escuche en todo el mundo si es posible Yo creo que a partir del Festival Lottie realmente me di cuenta que querías cantar profesionalmente El Lottie es el punto de partida de mi carrera, te podría decir, es donde yo vivo la página en mi vida Y a partir de ahí cuando yo llegué y me trepé a ese escenario y tenía una orquesta de 60 músicos Fue una experiencia increíble y dije, quiero hacerlo profesionalmente A partir de ese momento me sentí tan a gusto que es lo que, no he dejado de hacer eso hasta el momento Me siento muy bien cantando Y de verdad que se han portado súper bien No tenía idea tampoco de cómo mi música estaba sonando acá en Europa Yo nunca he promocionado nada acá, entonces me he dado cuenta que la gente me quiere muchísimo Ahorita que estaba haciendo la prueba de sonido me pedían canciones Vamos a cantar nuestro juramento de Julio Jaramillo Obviamente que un poquito de mi estilo, que es bastante pop Y yo creo que la gente va a cantar muchísimo esta canción Porque obviamente que es un himno en todas partes Y a todo el mundo le trae esa nostalgia y esos recuerdos de nuestro país Y me gustaría poder, bueno, demostrarle que las canciones de algunos amigos se pueden cantar en muchos géneros Y que igual le va a llegar a la gente porque tiene unas letras muy lindas Pero al mismo tiempo tengo canciones como por ejemplo Ni Me Acuerdo de Ti, que fue la que me abrió puertas internacionalmente Y con la que me he dado a conocer en diferentes partes Entonces es muy posible que la gente aquí cante la canción Dejaré la puerta abierta también que se ha escuchado mucho Contigo hasta morir y olvidarte que fueron de mi primer disco Que sonaron muchísimo en Ecuador y que también llegaron a ser número uno Número tres en Miami, en Estados Unidos A mí me gusta cantarle mucho el amor al desamor Obviamente a quien no le gusta una canción así corta venas y de esas de Te Odio, No Te Quiero Ver Nunca Más Como Ni Me Acuerdo de Ti, que es una canción bastante sarcástica te podría decir Pero bueno, dejaré la puerta abierta Casi todas las canciones se basan en el amor, en la vida En realidad, en vivencias que a lo mejor al público le pueden llegar directamente Porque a lo mejor les ha pasado Es importante también cantarle a las vivencias Y tratar de meterse un poquito en los zapatos de la gente Bueno, de verdad que lo único que les puedo decir es que los admiro muchísimo De verdad que hay que tener mucho valor Hay que tener mucha fuerza para dejar todo lo que quieres Yo lo he vivido a medias No lo he vivido tanto como ustedes Porque bueno, a pesar de que yo tuve que salir del país hace 7 años Estoy en contacto Y tengo la suerte de poder regresar a mi país Muchos no tienen esa suerte Y de verdad que los admiro muchísimo Ojalá que en este concierto Sientan esa fuerza de cariño que les quiero dar Y hay esa reciprocidad Porque los ecuatorianos nos valen muchísimo Y bueno, no hay sueño que no se pueda cumplir Así que de verdad hay que luchar por lo que se quiere Nosotros somos luchadores Ya lo hemos demostrado Así que no dejemos que nada nos pisotee Porque valen muchísimo de verdad ¿Ok? Llevo a nacido un día pensando en ti Pensando en ti Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva Pensando en ti Voy profesando como un tonto que ya no convida Pensando en ti Me encanta lo que no se va ni cuando una ducha frea Más pasión, más dolor Consecuencias del amor Más temor, más del sol Más retorno alrededor Pensando en ti Pensando en ti Me amo recitar Con la poesía Me amo recitar Progresar la vía Me das la claridad Si ahora sigo día Pensando en ti Pensando en ti Me da Me da Me da Me da Me da Amiga mi gente Me da La claridad Se va a nacido Me da Pensando en ti Pensando en ti Me da 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 Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches, Madrid! ¡A ver si se la saben, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Losas que me gustan hoy de ti! Me enamora, que me amas con tu boca, me enamora Que me denuncie por cielo, me enamora Que me dice a mi alma, se enamora Y te danza en mis ojos Si mi vida no viene contigo Si mi vida es un remolino Tú te dices que se va ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos en el viento! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!